Existe el prejuicio que la agricultura andina no es rentable, por razones geográficas y porque es minifundista. Pero con las tecnologías del programa privado Sierra Productiva, familias con menos de una hectárea generan ingresos por más de 2.000 soles mensuales. En un año salen de la pobreza y se vuelven empresarias. Con micro reservorios familiares, riego por aspersión, pastos cultivados, huertos dignificados y otros, las vidas de estas familias se transforman. El pasto que solo crecía 5 centímetros 3 meses al año, pasa a crecer 50 centímetros todo el año y se puede cortar 5 veces, una productividad 100 veces mayor. Tenemos que poner en valor el minifundio andino.